Aquí hay pleno derecho de la propiedad intelectual global. Si usted revisa el boletín del SAPI, usted va a ver todas las marcas del mundo registradas aquí. Y ellos lo hacen. Ahora, el SAPI es muy cuidadoso, aun cuando esas marcas no quisieran registrarla en nuestro país, nosotros les salvaguardamos su derecho porque son evidentes que no son de un venezolano. Y nosotros tenemos que estar en correspondencia. Así como protegemos la propiedad intelectual de los venezolanos, también protegemos la propiedad intelectual de una empresa que no sea venezolana o de un autor que no sea venezolano, el SAPI no la va a conceder.